Luis Gil, director deportivo de los Mineros de Zacatecas, aceptó que por el momento falta infraestructura y mejoras al estadio para que el club logre su certificación y tenga derecho a ascender al máximo circuito del fútbol mexicano. Puntualizó que la ciudad deportiva y las acciones que realice la directiva en esta temporada serán fundamentales para lograr este proceso. Lo único que nosotros reconocemos que necesitamos es una cuestión de infraestructura, que como saben no hay mayor certeza que la primera piedra, ya se realizó el evento, la ciudad deportiva nos va a dar todas las herramientas para poder estar, el estadio necesita algunas mejorías, la verdad es que muy básicas, creo que tenemos un estadio muy bonito y de primera división, hay que hacerle nada más algunas adecuaciones para terminar de ponerlo en la élite del fútbol mexicano y de ahí en fuera creo que estamos en todo bastante bien, tenemos una estructura administrativa bastante amplia y completa, a nivel económico creo que cumplimos con todos los requisitos, a nivel de estructura deportiva pues se han dado cuenta, contamos con más de seis equipos en la estructura, desde nuestra liga de expansión, nuestro equipo femenil sub-20, nuestra liga premier, nuestra TDP, nuestra sub-15, sub-13, entonces pues vamos en un buen camino. Luis Gil manifestó que a la par de buscar el ascenso, se trabajará en consolidar el proyecto Mineros de Zacatecas, recalcó que ya se reconoce al equipo por su forma de juego. La verdad es que para nosotros lo más importante es seguir consolidando el proyecto, al final hay que reconocer que estamos en una etapa transitoria, en una etapa de consolidación, a veces parece muy fácil visto desde otro punto de vista, pero bueno, el estar dentro y entender que hemos cambiado de administración, que ha habido una transición dentro de la misma administración a nivel deportivo, pues bueno, no es tan sencillo, hay que consolidar un montón de cosas, un montón de procesos, la estructura general se ha vuelto mucho más grande, hay un organigrama mucho mayor, contamos con mayor cantidad de equipos y evidentemente que el objetivo es que de a poco vayamos consolidando cada uno de esos procesos. En cuanto al tema del ascenso, me preguntas, pues bueno, el objetivo es cumplir con todas las áreas que nos requiere la Federación Icana de Fútbol para poder pelear por la certificación, estamos en ese camino de cumplir con todas las áreas desde lo administrativo, desde lo deportivo, desde la infraestructura, desde lo económico, para poder pelear y estar certificados y poder pelear el ascenso, Dios quiera, el siguiente año. Con imágenes de Eleazar Soriano para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.